Tu llena, tu llena, tu destrucción, tu salvación, por eso escondete Es de tu cuerpo, la búsqueda y la destrucción, yo soy el diablo, el vato que causa de ti la destrucción Hago que tu alma sea quemada en el infierno, en un minuto se te acaba esta vida Solo el diablo presenta muerte, la muerte te llega así ya loco Por más que reces, te rodillas sabes que te exploto Por donde te metes te encuentro, sabes que te toca mi fierro, plomaso de estúpida, boquillero, derrapas y susto hasta trescientos Apareces un desmadre, un misterio, soy un pandillero mexicano, mi nombre suena día con día en el Vaticano en vano Todas sus plegarias no te han servido, tu hora te ha llegado para dejar tu cuerpo destruido Con mis demonios a mi lado, con mi bate y escopeta, siempre listo, bien armado, preparado Pa' borrarlos como letras por si te me encuentran, soy diablo o verdugo, te desbarro, te derrumbro todo lo que es tuyo Hago que trajes tu pinche orgullo, primero los torturo, crucifico y ya luego los destruyo Te mato como si fueras un perro, te agarro de chingo, te queso, te rato y te dejo de pinche agujero Es de tu cuerpo, la búsqueda y la destrucción, yo soy el diablo, el vato que causa de ti la destrucción Hago que tu alma sea quemada en el infierno, en un minuto se te acaba esta vida en el mar eterno Es de tu cuerpo, la búsqueda y la destrucción, yo soy el diablo, el bajo de la destrucción Hago que tu alma sea quemada en el infierno, en un minuto se te acaba esta vida en el mar eterno Escucho los ruidos tejidos con espantosos aullidos a tus parientes y tíos, los dejo fríos, tendidos, bandidos Siempre yo borro testigos, yo callo testimonios, yo soy el diablo con balas, sin palas y demonios Entre las noches oscuras corres con miedo y me curas, te mato en las sepulturas, son puras Venganza si ya ser tijo, siempre tan firme y bien pijo, los clavo y los crucifijo Soy el más grande al más chico y aplico cualquier forma para borrarte de este pinche mapa Pues aunque corra ni se esconda ni un cabrón se escapa Soy más cabrón que Rafael Caro Quintero, chingadasos yo te doy primero Te clavo como torero y te arrastra pidiendo a Dios que te perdone Pero al infinito yo te mando limpio de cualquier delito el rito Y hacerte sufrir y decir mi nombre antes de arrancarte tu alma y ofrecérsela a Dios de la nube Este es tu cuerpo, la búsqueda y la destrucción, yo soy el diablo, el bato que causa de ti la destrucción Hago que tu alma sea quemada en el infierno, en un minuto se te acaba esta vida al mar eterno Este es tu cuerpo, la búsqueda y la destrucción, yo soy el diablo, el bato de la destrucción Hago que tu alma sea quemada en el infierno, en un minuto se te acaba esta vida al mar eterno Y no queda en tu destrucción, con tu salvación, 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 con tu salvación y su presión Más nunca te olvides que yo soy la muerte que tienes enfrente de control, tu mente la explota con fama de gas Tú nunca podrás, el diablo es capaz, te voy a encontrar y me vas a rogar que te deje vivir Te vas a morir, te vas a podrir, me voy a reír, te voy a escupir Por haberte entrometido con el diablo o el verdugo que ha llegado de este lado Volando cascos como si fuera un tornado helado Dejando a mi paso a todos de rodillas, pesadillas he dejado En tus sueños tú me miras Por las noches mientras duermes te despiertas de repente Inconsciente ya tú sientes la presencia de que el diablo está presente No es tu mente, se oye el fuerte, los salidos de los perros Que anunciando estás tu muerte simplemente He quitado de tu cuerpo el último suspiro Te miro a los ojos y me río Porque ahora ya te encuentras en el cementerio No hay testigos, no me vieron y tu muerte es un misterio Es de tu cuerpo la búsqueda y la destrucción Yo soy el diablo, el vato que causa de ti la destrucción Hago que tu alma sea quemada en el infierno En mil minutos se te acaba tu salida en al eterno Es de tu cuerpo la búsqueda y la destrucción Yo soy el diablo, el vato de la destrucción Hago que tu alma sea quemada en el infierno